Este es Azul. Jóvenes, una cumbia con pianito, una cumbia bonita, con mucho sabor. Próximo 21 de julio, allá en Ayutla, totalmente gratis. Ají, con grupo Los Chupetones. Dinastía Toshki. Celebrando. Niño Divino. Grupo Los Chupetones, Jorge Toshki. 21 de julio, totalmente gratis, allá nos vemos. Vaya la carnavelita. Sonido callejero. Sonido desastre. Regresamos a Ayutla, Puebla. Que nadie falte porque vamos a pasar lista. Dice para mi nuera Jaqueline. Y la princesita, Judit Huertnero. Y la princesita, para el mundo. Ellos son los chupetones. Un saludo para doña Emilia. Dice mi suegra. Que me quiere. Que me quiere. Allá detrás de la UTI. Venga los saludos para el equipo de Atencigo. Limpio y Verde. Ahí va. Ese pianito bonito. ¿Cómo dice? Venga los saludos para mi madre. Todavía me vive, gracias a Dios. Está conmigo. Houston. Rosa Zúñiga. Gómez. Que la quiero mucho. Eso de parte de su hijo Alejandro Sánchez. Zúñiga. Desde Houston, Texas. Aquí les saludamos. Félix Nazario. Llegan los saludos para Crescencio. De los infamosos del barrio. Grupo de Nueva York. Familia Santa Zúñiga. Natividad. Nativitas de Cosco, dice. San Juan Galteca. Para mi amor, Foymi. Javi. Los chupersones, Jorge Toschi. Ahí va. Próximo 21. Allá nos vemos en la Yucla. Ajá. 21 de julio. Que nadie falte. Chau. Mira cómo dice. Venga los saludos para Moisés Castillo Ramírez. De parte de Lucy. Que lo ama. Con todo su corazón. Ándale. Somos de un lado de la familia mexicana. Valditos. Trece. El famoso Pasteles. Ya nos escucha el famoso Pasteles. Y dice. Y dice. Saor. Pero qué pianito bonito. Jacqueline Villarreal. Venga los saludos para todos los amigos del Mirador. Que muy pronto nos vemos por allá. Eso de parte de Alejandro Sánchez Úñiga. Desde Houston, Texas. Aquí nos vemos con Patito. Para echarnos una caguada, un mezcalito. Venga los saludos para mis hijos. Que nos escuchan. Que nos escuchan en Nueva York. Que Diosito los cuide y los proteja donde quiera que ande. Jodín, huertero. Ahí va, ahí va. Bingo Ramos, valiente. Sale parejita. Ahí nos escuchamos el viernes. Aquí en La Mexicana. Ese famoso Bingo Ramos. Desde la colonia Chinameca. Patrisco. Siempre fan de La Mexicana y tu camina en su videra. Un callejeraso, un desastrazo, perrón. Échale mi pingo. Desazón.